ojo hola muy buenas amiguetes de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo del canal y como ayer os decía bueno iba a vender el black ops 2 el payday 2 para poder comprar como el artefato 5 y aquí está voy a proceder a abrirlo viene en la caja de cartón como podéis ver aquí los objetos descargables y aquí está la caja del gran default guapísima la caja viene con los dos discos un mapa en color y aparte pues de los objetos descargables y todo eso pues traer este pedazo de mapa de la ciudad pedazo pedazo de mapa así que como todos sabéis pues en breve habrá vídeo para el canal me veis que estoy mirando arriba porque estoy mosca antes se me ha quedado bastante colocado el ordenador mientras estaba grabando esto mismo y aquí está el artefato 5 para el canal y os voy a contar un poco las peripecias que hemos venido hoy mientras bueno compraba ese juego el caso es que a la salida ya con el juego en la mano el amigo que me ha llevado en coche pues nos ha dejado tirados la furgoneta en mitad del aparcamiento del urbil aquí en Ipúzcoa es un centro comercial y bueno os podéis imaginar eso que hemos montado para poder arrancar el coche sólo os digo que lo hemos tirado 5 veces cuesta abajo y a la quinta ha sido cuando el coche ha decidido arrancar oye que me pongo en marcha porque me ha dado la venaza y bueno pues os lo voy a decir una cosa que tranquilamente se tarda media hora en la ida y la vuelta si lo hace rapidito en media hora 40 minutos ya estás de nuevo donde yo vivo que es tolos y pues eso pues peripecia peripecia imaginaos la gente mirando nosotros intentando arrancar el coche gente que se acercaba a decirnos oye que si queréis os ayudamos el conductor que se negaba simplemente el conductor se negaba porque sabía que eso no arrancaba porque no quería el punto y era inútil estar ahí 5 o 50 personas o 100 porque no íbamos a conseguir que arrancar pero bueno el caso es que después de todas las peripecias a la quinta hemos conseguido arrancarse el coche y aquí estoy haciendo este unboxing raro porque mientras esperábamos ahí en el coche pues he estado mirando las cosas que traía el juego así que en breve haré un live stream en youtube y para según que cosas estoy pensando abrir un canal en twitch y hacer ahí los streamings para twitch y así pues bueno poder hacer cosillas un poco más pues un poco más censurables ¿no? para para la censura de youtube y no para twitch así que dadle a like, favoritos, grande photo 5, ya está en el canal hasta luego